A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, de Kylian Mbappé, de Sergio Ramos y de Ángel Di María. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver en concreto la respuesta de Puyol a por qué es más difícil marcar a Leo Messi que a Cristiano Ronaldo. Carles Puyol entiende a la perfección lo que es tener que tratar de frenar a los mejores futbolistas de la presente época. Con Lionel Messi tuvo duelos todas las semanas en los entrenamientos del FC Barcelona y con Cristiano Ronaldo sostuvo batallas directas en los escenarios más importantes del planeta fútbol. A pesar de que reconoce que es difícil tener como oponente a CR7 porque tiene condiciones futbolísticas especiales, el campeón del mundo español dejó claro que Messi es el contrincante más complicado que te puedes encontrar porque es un jugador que es capaz de marcar diferencia en distintas zonas del campo haciendo uso de su dominio de las facetas del juego. A Leo Messi lo he sufrido en los entrenamientos y me ha hecho diabluras. A Cristiano lo he tenido de rival y ha sido un futbolista difícil de frenar por sus tremendas cualidades. Con todo eso creo que es más complicado parar a Messi por su forma de jugar más completa y en varias zonas sin olvidar su tremenda categoría técnica y velocidad, señaló Puyol al ser cuestionado por este debate en una conversación en 2017 que protagonizó con Mundo Deportivo. Cristiano dentro del área es impredecible y muy complicado de contener, pero es cierto que en los últimos años Messi puede dañar de distintas maneras a los rivales. Con un toque es capaz de romper a una defensiva entera, baja al medio campo para iniciar ataques, puede dejar en el camino a varios rivales con su desequilibrio y, además, su capacidad de definición es única. Lo apuntado por Puyol está muy argumentado. Dato invicto, Lionel Messi es el futbolista con más temporadas consecutivas, 13, marcando más de 30 goles en toda la historia. Sin ser centro delantero, tiene los registros individuales más bestiales que se han visto. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que el francés sigue ignorando las super ofertas que le llegan desde Qatar para seguir en el Paris Saint Germain. Si Mbappé ha aguantado el empuje de las últimas semanas del Paris Saint Germain, todo hace indicar que jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Desde el Parque de los Príncipes lo siguen intentando, pero él lo tiene claro. De hecho, AAC recoge unas declaraciones de fuentes cercanas al futbolista que dicen que ni por todo el oro del mundo renovaría con el Paris Saint Germain. Mbappé ya tiene una decisión tomada y parece que nada ni nadie le hará cambiarla. Mbappé tiene una decisión tomada y el dinero es lo de menos. Su decisión está tomada desde hace tiempo y nada le hará cambiar. Quiere triunfar en el Real Madrid y lo hará. Solo le queda esperar el 30 de junio para haber cumplido su sueño, añade. La última oferta de renovación del Paris Saint Germain eran unos 50 millones de euros netos por cada una de las temporadas de ese contrato, más otros 100 kilos por una prima de fichaje que era la principal basa del Madrid para convencerle. En el horizonte, la vuelta entre ambos equipos de los octavos de la Champions League con el 1-0 de herida de París anotado por el propio Mbappé, que podría definir su futuro dependiendo de lo que ocurra en este cierre de la eliminatoria. Desde el pasado verano, cuando el Real Madrid llegó a ofrecer 180 millones para ficharle, la estrella gala ha ido rechazando toda y cada una de las escandalosas ofertas del Paris Saint Germain, que está viendo como todo el dinero del mundo no supera la voluntad de una persona. Seguimos hablando de Mbappé y en este caso vamos a hablar de unas declaraciones de Marquinhos sobre el crack de Bondi. El capitán del Paris Saint Germain, el brasileño Marquinhos, cree que tendrán que jugar un gran partido el próximo miércoles para superar la eliminatoria de octavo de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. El encuentro de ida en el que el Paris Saint Germain ganó en casa por 1-0 y dominó claramente durante los 90 minutos, fue muy positivo y todo el mundo salió muy contento. Sin embargo, el partido de vuelta será diferente. Cada encuentro tiene su historia, afirmó este viernes Marquinhos en una entrevista con la radio RMC Sport. Tenemos que jugar un gran partido para pasar la eliminatoria, añadió el defensa central internacional, titular indiscutible con su equipo y su selección. A pesar del dominio abrumador de su equipo en la ida, Marquinhos recalcó que todo está abierto ante la vuelta de Santiago Bernabéu. Hemos dado un buen paso, pero no hemos ganado nada. No hemos pasado de fase. Preguntado sobre las críticas que ha recibido el Paris Saint Germain en Francia por su juego en Liga y Copa, de la que fue eliminado, el capitán parisino reconoció que esos comentarios llegaron a molestarle un poco. Aún así, admitió que tuvimos muchas ocasiones, por lo que hay que comprender nuestras debilidades. Sin mencionar a las críticas acerca de las tres grandes estrellas del Paris Saint Germain, Messi, Mbappé y Neymar, apenas defienden. Marquinhos admitió que hace falta un equilibrio, pero hizo hincapié en que ante el Real Madrid, lograremos encontrar ese equilibrio que nos permitió estar cómodos. En este sentido, señaló que el retorno de Neymar tras una larga lesión hará que los tres atacantes titulares se conozcan mejor sobre el césped, a la vez que el técnico, el argentino Mauricio Pochettino, encuentra cómo encajarles de la mejor manera posible. El tema central en los próximos meses en el Paris Saint Germain será la posible renovación de Mbappé o su marcha gratis a final de temporada a otro equipo, posiblemente al propio Real Madrid. Marquinhos reconoció que todo el mundo en el vestuario habla de vez en cuando con la estrella francesa sobre esta cuestión, pero recalcó, no vamos a hablar todo el día de eso. Preguntando sobre si Mbappé es a sus 23 años el mejor jugador del mundo, el capitán del Paris Saint Germain respondió, Sobre Leo Messi, que a pesar de partidos o momentos muy buenos, está firmando una primera temporada irregular en París, Marquinhos dijo que hay que dejarle que progrese tranquilamente en su adaptación deportiva y personal. Ahora siento que está mejor, lo veo cómodo en los entrenamientos, en los partidos está cada vez más cómodo, indicó sobre el astro argentino. Y sobre su propio futuro, señaló que mantiene conversaciones para renovar con el Paris Saint Germain su contrato, que concluye en 2024 y según la prensa sería por dos años más. Hay discusiones, pero no hay nada firmado. Vamos a hablar ahora de los planes que tiene el Paris Saint Germain para deshacerse de Sergio Ramos. Sergio Ramos puso punto y final a su carrera en el Real Madrid el pasado verano. El central español no aceptó la oferta de renovación de Florentino Pérez de un año, que era política del club, y puso rumbo al Paris Saint Germain. Sin embargo, su paso por la capital de Francia ha sido de todo menos exitosa. El Camero ya llegó tocado al cuadro francés y sus continuas lesiones y problemas hicieron que su debut no se produjera a finales de noviembre contra el Saint-Étienne. Una aparición que pudo significar su vuelta a los terrenos de juego, pero su precavida se hicieron que se viera fuera de los terrenos de juego otra vez. Una situación que no está gustando para nada en el seno de la entidad gala. Hasta tal punto que el Paris Saint Germain se estaría planteando la salida del central en verano. Según una información de Fabricio Romano, las numerosas lesiones y problemas musculares de Ramos podrían acabar con su adiós de París. Su llegada vino con un claro objetivo, ganar la Champions. Sin embargo, Leonardo, director deportivo del club, ya dejó claro que fue un fichaje con un rendimiento no esperado. Desgraciadamente no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos. Pero independientemente de lo que pase con el futuro del Camero, Ramos viajará a Madrid. Sergio Ramos sigue sin ver la luz respecto a su situación en el Paris Saint Germain. Desde que aterrizó en la capital francesa el pasado verano, el jugador español solo ha sido capaz de disputar 5 partidos, 3 de ellos como titular. Es por ello que ya está planteado incluso una posible venta de cara al verano que viene, puesto que su estado físico con 35 años resulta todo un misterio, pero por ahora es un miembro activo de la plantilla. De hecho, uno de los grandes objetivos desde hace un tiempo para Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico era contar con él de cara a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, que se disputarán este miércoles en el Santiago Bernabéu. La realidad es que ahora mismo se desconoce si podrá estar ante el Real Madrid. De momento, el técnico argentino ha descartado su presencia este fin de semana ante el Niza. No obstante, juegue o no, viajará a la capital española. Sabremos si puede jugar en los próximos días, pero dará buenos consejos a sus compañeros, pase lo que pase, confirmó el ex entrenador del Tottenham. Y ya para acabar, vamos a ver otra alternativa que podría tener el PSG en el caso de salida de Ángel Di María para la próxima temporada. La continuidad de Ángel Di María en el PSG se encuentra más en entredicho que nunca. Tras 7 temporadas en la capital francesa, este periodo podría tocar su punto y final una vez termine la temporada. El Fideo termina contrato el próximo mes de junio y las negociaciones por su renovación continúan en punto muerto. A sus 34 años no es descartable ninguna opción desde seguir hasta buscar alternativas algo más exóticas. Ante esta premisa, el cuadro galo ya ha comenzado a tantear el terreno para encontrarle un sustituto de garantías. Una buena opción para ello podría ser Lucas Paquetá, el cual ya sonó hace unos meses. Sin embargo, ahora la equipe ha ido un paso más allá. Tal y como apuntó el rotativo francés, en caso de que el argentino hiciera las maletas, lo del talentoso jugador del Olympique de Lyon pasaría a ser una simple hipótesis. Ah, directamente, un objetivo marcado en rojo. Este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!